Uy, Kenia, qué bárbaro, qué sorpresa, cómo se nota que no conociste a Maquio y que no tienes la menor idea quién fue Maquio Cloutier. Maquio, mi padre, habló y dijo una y otra vez, mi lucha no es para que tú creas el niño en mis sueños, sino para que tú creas en ti y en tus sueños y luches por ellos. Cuando hayas comprendido eso, habrá terminado la misión de Maquio. Pero hablemos, ¿sabrás tú que el PAN fue quien traicionó esos principios democráticos y un montón de principios por los cuales luchó Maquio? ¿Sí? Y el PAN ha traicionado de forma constante, pero dejemos eso atrás y hablemos del presente. Fíjate nomás, eso que tanto criticas está ahí ahorita al lado de ustedes en una coalición inexplicable, ¿sí? Alitos Moreiras y súmale lo que quieras. Y luego, otro más que está ahí es el hijo del padre del fraude patriótico del que hoy te estás quejando. Vete en el espejo, que difícil sería poder comprender de lo que estás hablando. Y no miento, tampoco difamo. Te estoy dando datos que en la historia están marcados.